Desde hace siglos, las tribus americanas usaron la palabra para una enfermedad que puede destruir progresivamente a una persona, y poco a poco a toda la tribu. La llaman huetico. Huetico es una manera antinatural de pensar y funciona como un virus contagioso. Huetico tiene dos síntomas. El primero es un deseo insaciable de acumular objetos, comida y riqueza, mucho más allá de las necesidades de la persona. Y el segundo es un enfriamiento gradual del corazón, que impide a la persona enferma sentir empatía y compasión hacia los demás. ¿Te suena de algo? En True Human queremos ser el antídoto para huetico. True Human, reconectando personas a sí mismas y a los demás. Cuarta ANTURAL Ah, 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 ah